Voy a contar una cosa que la mayor parte de la gente no conoce. Las licencias de televisión de TDT en abierto las concede el gobierno. Habréis leído recientemente que ya están preparando la posibilidad de disponer de una licencia para dársela al grupo Prisa. Directamente, o sea, no se cortan ni un pelo, dicen no, para darse, o sea, son capaces de poner en marcha un concurso, porque eso tiene que salir a concurso, y tener previsto quién se va a llevar el concurso. Muy bien. Luego hablaban de una segunda licencia para dársela al español, a Pedro J. Ramírez. Son las noticias que han salido recientemente. Bueno, pues una cosa que tenéis que saber, y probablemente vais a saber en primicia vosotros, es que el año que viene, en el mes de mayo-junio, entre mayo y junio, vencen las licencias que se otorgaron hace 10 años. Las licencias de TDT, algunas las tiene el grupo Antena 3, otras las tiene el grupo Tele 5, y otras las tienen otros, digamos, empresarios individuales. Esas licencias vencen, y está previsto en la Ley General Audiovisual, que esas licencias, y eso me gustaría mucho que tomarais nota los que pertenecéis a partidos políticos relevantes, esas licencias, si no pasa algo antes, que ahora os explicaré, caducan y son renovadas automáticamente. Es decir, que los que tienen esas licencias, en mayo-junio del año que viene, van a tener una renovación automática de esas licencias por otros 10 años. Muy bien. Pero es que la Ley General Audiovisual prevé que si dos años antes, antes de junio-mayo del 2025, algún operador o alguien que quiera entrar en el negocio de la televisión, en el mundo de la televisión, envía un escrito al Ministerio de Industria, en este caso sería además de digital, de no sé qué, ¿no? Como se llame ahora. Diciendo, ¿cómo está el espectro saturado? Y le envío un certificado técnico de que el espectro está saturado. De hecho, fíjate que ellos ahora, en las noticias que dan, reconocen que el espectro está saturado y que van a tener que disponer de uno de los canales de televisión española, dicen, para poder adjudicarlo. Bueno, dice, si está saturado, y alguien dice, oiga, que yo quiero tener un canal de televisión, el gobierno está obligado en junio a sacar a concurso todos esos canales y no hay una renovación automática. Bien. Claro, como ha habido tres operadores y tres empresas que han presentado esos escritos en tiempo y forma al Ministerio de Industria, inmediatamente todos los operadores se han echado encima, como auténticos lobos, para decir, oiga, que esto no es correcto, y han, digamos, denunciado esa denuncia. Bueno, eso está en este momento ya en los tribunales y va a acabar en el Tribunal Supremo, os anuncio. Y además van a perderlo, os anuncio. Porque no hay ninguna posibilidad de que un tribunal diga que eso no es así, porque es así y porque esos escritos llevan el peritaje técnico demostrando que efectivamente el espectro está saturado. ¿Que podría no estar saturado el espectro? Cierto, pero lo está. ¿Cómo podría no estar saturado? Si ellos hubieran habilitado una, digamos, compresión de los datos y de la señal de modo que hubieran más canales, pero eso no lo han hecho. Y ahora mismo cada múltiple son cuatro canales. Bueno, pues resulta que teóricamente todos los que en este momento tienen canales de televisión que caducan el año que viene en sus auditorías de este año, deberán incorporar la salvedad de que podrían quedarse sin la licencia en mayo o junio del año que viene. ¿De acuerdo? Bueno, así están las cosas. Nadie lo ha contado, ¿vale? Que lo sepáis. Las cosas están así. Y lo que hay en este momento es una incertidumbre de cómo va a hacer el gobierno para saltarse a la torera el que haya tres compañías que han dicho yo quiero jugar esta partida de tener un canal nacional en abierto. ¿La renovación tiene condiciones económicas automáticas? Ninguna. Se la renueva, queda renovada por diez años. No tiene que pagar un canon por diez años, nada. No, 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 no. ¿Y los nuevos que entraran, sí o tampoco? Los nuevos que entraran tienen que ir al concurso. ¿Y pagar un canon? Irán todos. Bueno, las condiciones del concurso son las que establezca el gobierno para las condiciones del concurso. Para ese concurso. ¿Vale? Otra cosa es que cuando hagan el concurso, pues lo hagan de tal manera que no pueda entrar nadie o que puedan entrar solo los que ellos... Eso ya. Pero por lo pronto... Sí, sí, está claro. Pero en junio esas licencias caducan. Prescriben, sí, caducan. ¿Vale? Bueno, importante porque debéis estar bien informados. Y si estáis en esta casa estaréis bien informados.